hola 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 qué tal bienvenidos yo soy Apolo para los que no me conocéis bienvenidos a mi canal canal dedicado a la música yo soy músico toco varios instrumentos para los que no sabéis me presento un gusto verlos por aquí aquí hago análisis reacciones escucho la música por primera vez presenta al mundo la música si ya la escuché y me la pediste aquí la vais a conocer tengo público aquí tengo una gente muy bonita aquí unas personas muy muy bonitas aquí que son de uruguay que son de argentina que son de paraguay que son de chile que son de brasil que son de españa que son de puerto rico méxico son de todas partes del mundo hasta hablan idiomas que no entiendo como el ruso y todo así que esta es la música un pedacito de mi tierra un pedacito de mi tierra donde no estoy pero bueno que amo bastante así que ya sabéis podéis dejarme todo en los comentarios les voy a dar voy a presentar una de las recomendaciones que me había pedido ricardo aguirre lo mejor del monumental con los conjuntos saladillo y los cardenales del éxito esto es música de mi tierra estos son gaitas y para que lo entiendan las personas que me pueden estar viendo de argentina uruguay o chile las gaitas son principalmente para cantar festividades navideñas las empezamos a escuchar desde octubre noviembre septiembre todo el año en las gaitas se escuchan protestas se escuchan celebraciones se escuchan de todo lo que lo que queremos escribir lo escribimos ahí letras tristes letras bonitas letras de todo tipo es como decir una murga es una agrupación y son como murgueros pero en este caso son gaiteros cantándole a la vida así que ya lo vas a conocer esta canción se llama la grey suliana de ricardo aguirre y como ya le dije de los conjuntos saladillo y los cardenales del éxito así que vamos allá en todo tiempo cuando a la calle sales mi reina tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor amor inmenso glorioso excelso sublime y tierno amor excelente divino y santo hacia tu bondad madre mía si el gobierno no ayuda el pueblo suliano tendré que meter la mano y mandarlo pa'l infierno la grey suliana fue al rosario popular de rodillas va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el saladillo la entona tu pueblo te pide ahora madre mía le ayudéis y que fortuna le deis con mucho amor te lo implora tu pueblo te pide ahora madre mía le ayudéis y que fortuna le deis con mucho amor te lo implora La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Virgen de Chiquinquirá La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Italia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días